Y según la patrulla estatal, el hombre que había huido de la escena de un choque fatal durante el fin de semana ha sido capturado. José Javier Peralta Martínez, de 21 años, de Toppenish, se encuentra en la cárcel del condado Yakima. Peralta Martínez, conducía el domingo por la calle East Factory en Sunnyside, cuando perdió el control del vehículo dando varias vueltas y matando a Nicolás Alfredo Mares, también de Sunnyside.